El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas, saludo moteros, dos al pecho, uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder, titulares de las principales noticias hoy después del puente festivo, martes. Buenos días, así fue el atraco, como se perpetró por parte de siete pistoleros en moto. En una finca de la Mesa de los Santos, mientras una familia celebraba las bodas de oro, atracaron a todos los asistentes y se llevaron 30 millones de pesos. En pie de cuesta, el teniente Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito. Dice que junto a la alcaldía seguirán luchando contra los piques ilegales que hacen en esa jurisdicción en la vía La Argentina y otros sectores. En Vélez, capturan al sujeto que extorsionaba comerciantes y transportadores también en la provincia veleña. Lo encontraron con un camión que acababa de recibir como parte de pago de una extorsión. Vacuna contra la epidemia del accidental vial, aplicó la Policía de Tránsito, conductores y pasajeros. También la cápsula de la tolerancia y respeto se la hicieron tomar a los que salieron de viaje para diferentes ciudades del país. En Sucre, Santander, violan y decapitan a una mujer delante de su hijo de cuatro años. El niño estaba desaparecido, pero ya lo encontraron muerto. Este rata roba bombillos fue grabado en la madrugada haciendo de las suyas en el barrio San Francisco con un palo desatornilla a los bombillos que están a una altura superior. Estos dos ratas que aparentan tener unos pañales debajo del brazo empiezan a distraer a las empleadas. Uno la entretiene y el otro se va hasta un sector para sacar el celular y robárselo. En Quirón, en la vereda Llanogrande, Adrián Plata fue arrastrado por la corriente del Río de Oro debido a que se metió de manera imprudente. En la calle 13, con carreras 24 a la 15, está totalmente llena de huecos. ¿Dónde está el millonario contrato de reparcheo del alcalde Rodolfo? ¿Será que quiere que le hagamos otra jornada salvavidas pintahuecos? Búcares, aquí con lagrimón, otra vez haciendo trancones y ponen riesgo a los conductores. Se hacen que lleva una bandeja con diferentes elementos. Luego se hace el que lo tumban o el que se cae y empieza a llorar mientras lo recoge para que los conductores caigan y le den plata por la pantonima. En la carrera 16, entre calles 33 y 34, los mototaxistas forman trancones. Los vendedores ambulantes también quisieron agredir a la policía. Quienes se defendieron los grabaron para aplicarles el comparendo. Búcares Feds, tres días que duró el evento de premiación este fin de semana, donde se premiaron más de 10 categorías para escoger los mejores tatuajes en técnicas como Nueva Escuela, Realismo Color, Realismo Sombra, Oriental, entre otros. Persiste el desorden de camiones en la zona de carga de los camioneros de San Francisco y del barrio Alarcón, en donde parquean en la mitad de la vía a la de otro vehículo y abandonan, causando trancon y con gestión problemas a la movilidad. Gente que viene de otras ciudades, inclusive los incultos bumangueses. En el Socorro y San Quir, la policía dio duros golpes a los generadores de delito de las dos provincias. Aquí le contamos cuáles fueron los resultados operativos. La policía capturó a este estafador, quien se identifica con uniformes de la electrificadora. Dice que va a leer los contadores y cuando aparentemente encuentra un contador adulterado, le dice al dueño, su contador está adulterado. Si lo reporto, tiene que pagar una multa de más de 1.500.000 pesos, pero si me da 500 o 200 o lo que pueda, yo lo dejo pasar. Era un preso que acababa de salir de la cárcel y como ese hay muchos ratas. Seguimos en impacto. Después de la siguiente pausa, vamos con la ampliación de todas las noticias. Hoy al mando en el Control Master de Jair Coronado. ¿Jair qué? Jair, se me olvidó. Jair Moreno, disculpe. Jair Coronado está durmiendo, abrigando a la mujer. Y mi amigo Juan David Rojas, con la dirección de José Velásquez, les presentamos Saludo Motero de Bienvenida. Saludo Motero de Bienvenida. ¿No da el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Cámaras como esta, que tengo a mis espaldas, ha causado graves inconvenientes, problemas e inconformidades en todos los ciudadanos. A lo largo de estos 15 meses, hemos actuado con firmeza, buscando asumir las batallas que los ciudadanos nos han encomendado, para ponerle fin a las problemáticas que ha causado este contrato que fue blindado jurídicamente. Es por esto que hemos convocado la realización de un foro, para que participen parlamentarios, representantes de los gremios, comerciantes, taxistas, y poderle dar a conocer de esta manera a todos los ciudadanos qué es lo que hemos hecho y qué vamos a seguir realizando para reducir los efectos negativos de este flagelo. Vamos a rodar tranquilos por Ciudad Blanca. ¿Una obleíta o qué? Listo, hijo, yo gasto. Listo, hijo, yo gasto. La esquina de los cascos en Bucaramanga, por Blas. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Por Blas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Blas. Seguimos en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Saludo motero, dos al pecho, uno arriba. Comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones del día. ¿Cómo fue el atraco que se registró en la Mesa de los Santos? Miremos las imágenes. En una finca, en la Mesa de los Santos. No, primero vamos con las imágenes. En la vereda de Altamira, municipio. Al final están las imágenes donde después al coronel es el que habla sobre este atraco que se realizó en la Mesa de los Santos. Venga a ver que un momentico, lo me lo adelante y luego arrancamos nosotros para que al final coloquemos las declaraciones del señor coronel sobre nos habla de ese tema. Bueno, es un atraco que se presentó la semana pasada, el fin de semana. Una familia estaba celebrando las bodas de plata, o no recuerdo si eran las bodas de oro de una familia o de una familia después. Pues resulta que a esa boda llegaron siete en moto, todos con armas, atracaron, redujeron a todo el mundo. Y en ese momento, pues empezaron a despojarlo de las cosas. Esto fue, como les decía, en la Mesa de los Santos, creo que si no me equivoco es la vereda Altamira. Hasta esta finca ingresaron los delincuentes, quienes ya tenían todo planeado, ya sabían lo que se iba a realizar. Escaparon en siete motocicletas. Fueron esos delincuentes los que se llevaron varias joyas y elementos de valor, que suman aproximadamente unos 30 millones de pesos en Villa Jazmín, en la Mesa de los Santos, como le decía. Ahora veamos qué es lo que dice el señor comandante del distrito de policía que tiene que ver con ese sector de la Mesa de los Santos, de Florida Blanca. ¿Qué es lo que dice el coronel? Sí, patria, buenos días. El día sábado se presenta en la vereda de Altamira, municipio de Piedecuesta, en un establecimiento que había sido alquilado para una reunión social, un hurto donde sujetos desconocidos amedrantan las personas que se encontraban allí y hurtan elementos y pertenencias a valoras aproximadamente en 30 millones de pesos. En estos momentos, un grupo de investigadores de la seccional de investigación criminal se encuentra adelantando las labores necesarias con el fin de identificar a estas personas y lograr su captura, al igual que devolver a sus propietarios las pertenencias. Y realizamos todo el acompañamiento institucional y esperamos dar pronto resultados acerca de esta investigación. ¿Qué es eso? Hasta el momento tenemos identificadas dos motocicletas que habrían participado en el hecho y se llevaron elementos como celulares y algunas joyas que tenían los asistentes a esta reunión social. Bueno, eso fue lo que dijo el señor comandante del Distrito de Policía, el coronel que tiene que ver con la mesa, con la parte de los santos, la mesa de los santos, Piedecuesta, Girón, bueno, todo ese sector. Saludos. A esta hora para la señora Cecilia Rodríguez en el barrio Mutis, que está en la sintonía, un fuerte abrazo para ella que es fiel televidente de impacto, una mujer trabajadora y aguerrida. Saludo motero para, allá lo dijimos, para Cecilia Rodríguez, que está sintonizándonos. Bien, también saludamos a Patricia Sánchez. Patricia Sánchez en Girardot, Cundinamarca, con su mamita, con sus hermanas, está sintonizándonos esta hermosa mujer trabajadora también junto a su esposo y a su pequeña hija. Un saludo motero desde Bucaramanga. Veamos a continuación con dónde es que usted puede comprar los más deliciosos perfumes. Después, las versiones de perfumes famosos en la perfumería de químicos y sabores. ¿Por qué allá? Porque allá sí son expertos en la materia. Van muchas personas a comprar en diferentes perfumes de lujo, frascos de lujo, como usted lo quiera. Vaya a la perfumería, calle 33, número 2690. ¿Y qué es la dirección? También, 2694, junto al semáforo de la carrera 27, está la perfumería de químicos y sabores. O pídalo a domicilio al número 632-3515. Seguimos. Teniente Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito de Piedecuesta. Hable usted sobre los piques ilegales. Escuchemos lo que dice el teniente. Teniente Jonathan Calderón, se ha presentado algunos problemas con los piques ilegales que practican algunos motociclistas aquí en la vía Guatiguara en Piedecuesta. El alcalde dijo que se estaban haciendo operativos con la Policía de Tránsito. ¿Qué resultados han arrojado? En estos momentos estamos llevando a cabo operativos de control por parte de las unidades que tenemos de la seccional de tránsito y transporte en el municipio de Piedecuesta, de acuerdo al convenio que lo establece. Se han realizado varios controles con respecto a maniobras peligrosas en esta jurisdicción y pues esto ha permitido que también apoyemos parte de la metropolitana de Bucaramanga. Se han hecho operativos conjuntos con igualmente los tránsitos de Policía de Girona y de Bucaramanga donde se han obtenido resultados precisamente para los días jueves, que es donde tenemos esta problemática. Precisamente el último jueves tuvimos 105 comparendos con 37 vehículos inmovilizados en la metropolitana de Bucaramanga. Teniente, ¿a qué se ve abocado un motociclista que se ha sorprendido realizando piques ilegales? Están cometiendo la infracción de maniobras peligrosas, igualmente se le inmoviliza de manera inmediata la motocicleta dejando la disposición de tránsito a que haya lugar. En suma total de pesos, ¿cuánto estamos hablando? Dada la infracción, la grúa, los patios y lo demás que tienen que ver con la sanción. ¿Cuánto sería la sanción entonces teniendo? La sanción que se encontraría sería aproximadamente 800.000 pesos, que esto oscila entre el haber cometido una infracción, que es aproximadamente un salario mínimo, el cual es de los costos de grúa y parqueadero. Pero eso es lo que dice el Teniente Jonathan Calderón con respecto a los piques. ¿Usted no ha comprado moto o tiene una moto y quiere cambiarla? Pues sigue acelerando una moto Suzuki. En Suzuki tenemos una gran promoción. La Hayaté, que es una motocicleta para mujer, 4.220.000 pesos, se le entregan con una cuota inicial de 1.100.000 pesos o 208.000. El crédito es directo allá en Suzuki, Suzuki Motoriente de la carrera 27. También hay todas las referencias de las motos Suzuki. También ahí está otra motocicleta, la GS 125, vale 5.120.000 pesos y la entregan con una cuota inicial de 1.300.000 pesos. En Suzuki Mundo Cross, en la carrera 15 con calle 24 o en cualquiera de los almacenes Suzuki. En Puerto Wiltshire, Barranca Bermeca, Bucaramanga, Quirón, Florida Blanca, Pidecuesta y en cualquier concesionario Suzuki de Santander, usted encuentra esta gran promoción. 5.322.000 pesos esa Suzuki GSX-R. Seguimos. En Vélez, capturaron a este rata que nada menos y nada más que estaba extorsionando y cuando recibía plata y un camión de parte de pago de la extorsión, pues lo capturó la policía. La Policía Nacional, en desarrollo de la estrategia integral contra la extorsión a través del grupo de antisecuestro y extorsión, captura a un hombre de 26 años quien sería el responsable de varias extorsiones a comerciantes y transportadores en la provincia de Vélez. En esta acción operativa, se recuperó un camión NPR evaluado en 90 millones de pesos. Dentro de las diferentes actividades que desarrolla la Policía Nacional, logramos dar captura con el grupo GAULA del Departamento de Policía de Santander de un sujeto quien venía realizando llamadas extorsivas a diferentes personas y a diferentes sectores comerciales y productivos del departamento. Y con esta actividad, logramos erradicar una afectación más a las situaciones de posible inseguridad que se presentan. En este aspecto particular, evidenciamos que estos sujetos en una actividad delincuencial habían hurtado un vehículo de su conductor, cuatro sujetos armados y habían conducido su vehículo hacia el departamento de Cundinamarca. En este orden de ideas y a través del precepto de que la Policía Nacional cubre todo el territorio, logramos articular esfuerzos con el Departamento de Policía de Cundinamarca y de manera particular se logró la recuperación de este vehículo. Pero más allá de eso y gracias a la oportuna denuncia de nuestra víctima, logramos dar captura a este sujeto quien hacía una exigencia económica. Invitó a la ciudadanía santandereana a denunciar este tipo de delitos y evitar que los delincuentes realicen su cometido. Es importante recomendarle a las personas lo trascendental que es de la denuncia inmediata. Por supuesto, de estar atento, de no comunicarle a todas las personas sus comportamientos, actividades económicas y comerciales. Pero más allá de eso, el informar oportunamente si reciben estas llamadas, este tipo de actividades o estas afectaciones en materia de seguridad. La reacción oportuna e inmediata de nuestras unidades policiales permitió dar con la captura de este sujeto y de manera muy importante dar un balance positivo y de tranquilidad a las personas afectadas. En este momento estamos desarrollando el proceso judicial y estamos desarrollando también las actividades articuladas con la Fiscalía General de la Nación para colocar a buen recaudo a este delincuente y más allá de eso, esclarecer todo el hecho y capturar a los demás autores que participaron en el mismo. Qué bien, qué bien por eso duro contra todas esas ratas que quieren y siguen haciéndole daño a los demás. Seguimos. No se les olvide que todos los ratas están buscando la oportunidad que usted cierre la casa o salga del negocio y en el momento en que usted menos lo espere, pues tenga, van los ratas a hacer lo suyo. Por eso es importante que usted compre las cámaras de vigilancia de su hogar, además de su empresa, que se las instale, pero que sean cámaras buenas. Estas cámaras Key Vision, pero ¿dónde las venden? Solamente en Lancet Cámaras El Armas, en el Centro Comercial Gratamira, en el segundo piso y en el Centro Comercial Buca Centro, en el tercer piso. Además, Lancet, por compras iguales o superiores a 400 mil pesos, le entrega una boleta para que se gane esta espectacular camioneta cero kilómetros, porque usted y Lancet van de la mano. Seguimos en impacto. Saludamos a esta hora a Sergio Santos, el hombre duro del Laboratorio Técnico Especializado de Samsung, para que si usted tiene un celular Samsung no se lo lleve a cualquier tegua, no se lo lleve a cualquier persona que no sabe ni arreglar un celular, o arregla de todos los celulares, le da todo, pero no se especializa en Samsung Pila porque le puede dañar y le sale más costos el arreglo. También saludos a todos los amigos de Tecno World, segundo piso donde trabaja Sergio Santos, al oficial Edgar Rueda, del Tránsito de Bucaramanga, que es una gran persona, también a los amigos de Llanerada.com, donde estuvimos comiendo el domingo, el parrillero Nicolás Niño, Chef Luz Coronado, el cajero Diego Moreno, los meseros Julián Méndez, Felipe Martínez, Margie Castillo, Ivón Rojas, Cristina González, el auxiliar de cocina Karen Rondón y el jefe de meselo Joana Pulido. Joana, muchas gracias porque siempre están en la sintonía y la atención que nos dieron ayer, comiendo chigüiro delicioso, espectacular, chigüiro a la llanera, nada menos. Seguro, seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Veamos ahora cómo en la vía Bucaramanga-Piedecuesta, ya o la vía Piedecuesta hacia Bogotá, son muchos los viajeros que el domingo salían de regreso hacia sus diferentes destinos después de pasar un puente festivo muy agradable aquí en Bucaramanga o sus alrededores. Pues antes de que se fueran, la policía los paró a algunos de ellos y les aplicó tremenda vacuna. Muchos se asustaban cuando veían esa grigota. Pero es la vacuna contra el virus de la accidentalidad vial y unas capsulitas que le dan a los pasajeros para que sea la cápsula de la tolerancia y el respeto. Mire usted. Señor Iván, vamos a vacunar a usted contra el virus de la epidemia de la accidentalidad vial para que por favor ponga y le exija al conductor el buen comportamiento al momento de conducir el vehículo ya que hay unas familias que nos esperan en casa. ¿En primera vial? El brazo siempre... Tranquilo, tranquilo. Recuerde que alguien lo espera en casa. ¿Tiene un hijo? ¿Es tu hijo? Todos son por los hijos, si usted lo sabe. Lo invito a que por favor estile su brazo. Manito, se va a tomar la cápsula. Recuerde que esta cápsula está recargada de tolerancia, respeto y cumplimiento a las normas de tránsito Teniente Jonathan Calderón, comandante de Policía, Tránsito y Transporte de la Metropolitana ¿Qué significa este tipo de operativos aquí en la autopista Bucaramanga-Bogotá? Muy buenos días Dios y patria, en estos momentos estamos llevando a cabo una campaña de seguridad vial Por parte de la seccional de tránsito y transporte de la Metropolitana de Bucaramanga Esta campaña se llama La Enfermera Vial ¿Qué queremos con esto? Aplicar la vacuna contra la epidemia de la accidentalidad vial Con el fin de darle recomendaciones a los usuarios de la vía y comunidad en general Que respeten por favor las normas de tránsito Que seamos conscientes de no exceder los límites de velocidad De que por favor no hagamos adelantamiento en sitio prohibido No hagamos, no abusemos del consumo de vidas embriagantes No los mezclemos con el consumo, con la conducción de vehículos y motocicletas Teniente, se han presentado algunos accidentes como el último registrado en la vía Playón Bucaramanga por la irresponsabilidad de un motociclista que ya iba para su casa Y quiso adelantar a un vehículo en curva Aunque no es de jurisdicción de ustedes, pero ¿cuál es el llamado que le hace a la comunidad motociclista? Seamos muy prudentes, seamos muy prudentes por favor a la hora de conducir las motocicletas o vehículos Por favor respetemos las normas de tránsito Conduzcamos despacio, no excedamos los límites de velocidad Bueno, es importante esas recomendaciones Y sobre todo ahora en la época de lluvia con esa pintura blanca que es criminal Esa pintura no es antideslizante, esa pintura es, yo creo que provoca los accidentes Porque usted medio frena y especialmente las niñas que tienen biwis O sea, biwis tiene un freno muy fuerte adelante Y medio llegan a tocar adelante y se van para el piso en una parada Y ahí sí que es grave la situación Seguimos En manejarle tiene la oportunidad de que usted pague los impuestos con el 15% de descuento El impuesto departamental de motos de más de 125 centímetros en adelante Y vehículos Cuáles son las fechas que tenemos para este pago de impuestos El 3 y 4 va hasta, ¿cuándo es el viernes? Hasta el viernes 24 de marzo Las placas terminadas en 3 y 4 Uy señor, yo tengo que pagar impuestos y no hay plata Y 5 y 6 hasta el 7 de abril y ahí las demás fechas Por eso es importante que paguemos los impuestos con el grupo a manejar Y llamemos al 683-2500 Seguimos Veamos ahora como en Sucre, Santander, violaron y decapitaron a una señora Se quedó solita en la finca El esposo salió a hacer algo Y cuando regresó encontró a su mujer muerta y no encontró a su hijo Después la policía encontró a su hijo muerto a la orilla de un río Asesinato de Irene Pérez Ruiz de 24 años de edad y su hijo de 4 años Estos hechos ocurrieron la semana pasada en área rural de esa localidad Al parecer la mujer había quedado sola con su hijo de 4 años Cuando un hombre irrumpió de su casa y la sacó a la fuerza El cadáver de la mujer fue encontrado por la comunidad con signos de tortura y violación y decapitado Así lo afirmaron las autoridades La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare denunció este hecho Y pidió a las autoridades hacer lo necesario para esclarecer este crimen El gobierno de Santander repudió este crimen Y aseguró que se investigará hasta esclarecer los hechos Bueno, grave la cosa, ¿no? Grabe la cosa, ¿cómo es posible que haya gente tan desalmada? A una mujer indefensa La violaron La mataron Le quitaron la cabeza Y después delante de su hijito Y a su hijito se lo llevaron y lo encontraron muertos cerca de un río ayer Tremendo, ay Dios mío Pero bueno, Dios le da a cada cual lo que desea Si usted le desea y le hace el mal a una persona Diez veces más recibirá de eso Pero si usted le hace el bien a alguien Usted diez y miles de veces más recibirá eso Por eso hagamos siempre el bien Como dice la palabra de Dios No paguen a nadie mal por mal Sino paguen bien por mal Seguimos En la calle 13 Entre carrera 24 Y la carrera 15 abajo Esa calle está totalmente destruida Mire, todo esto así como esta Ah no, perdón, ¿este cuál es? Ay, yo me equivoqué Bueno, este es el rata roba bombillos, perdón Este rata va patrullando todas las casas Por todas las casas Y esto ocurrió a las que a las 2 y 51 minutos de la mañana El 18, o sea fue el viernes, el sábado, ¿no? Resulta que el rata lleva un palo Un palo ancho que ya le tiene la medida Que ya le tiene la medida que es el que Lo puede meter por entre la rosquita del bombillo De esos que son ahorradores Supuestamente, ¿no? Y ese rata llega ahí Como usted puede ver Se viene allí Allí viene caminando Supuestamente va a pasar derecho Ya trae el palo en la mano Se hace loco que nadie esté viendo Va hasta la esquina y mire Y luego este es el rata Para que si usted lo ve Parece una llave picoloro Parece un condorito Así es de que si usted lo ve Por favor tenga preparado Un buen recibimiento Para darle lo suyo Quebrarle las patas Un miserable de esto Porque le hacen mucho daño A otras personas Seguimos Ahora sí Veamos como Estas dos ratas también Con unos paquetes Simulando que llevan pañales Aquí están Los dos de la izquierda Llegan a preguntar A un almacén de cascos En la carrera 18 con 48 Simulando que llevan pañales Que llevan pañales para adultos Allí van El rata de camisa café Distrae a la vendedora El otro rata de camisa blanca Se entra Se hace loco No haya que hacer Que mira cascos Que no sé qué más La otra muchacha sale No se percata Deja sola a la empleada Y el rata Mire ahora Hasta donde se fue Hasta el fondo Cierto Ahora veamos el otro video La otra cámara de seguridad Porque ahí el rata Llega allá hasta el fondo En el fondo Empieza a hacerse Que mire el casco Pero que mire el casco Pero está mirando Es que hay por ahí Para robarse Y está mirando Que hay en la caja Que puede robarse la caja La caja que está En toda la esquina Donde está Como en la visita Bueno en fin Se regresa Mira que no haya nadie Nuevamente Se hace el loco Que va a mirar el baúl Que va a mirar el baúl Para una motocicleta Y Mira para todos lados Cuando ve que a la su derecha Detrás de él Hay un celular Se devuelve Mira que no haya nadie Sigue mirando Se hace el loco Miró de ahí Para atrás Hacia adelante Y enseguida Mire lo que va a hacer Se sale Ya tiene lista La trampa Mete la mano Saca el celular Se lo lleva Y se van Pilas con estos ratas Esto ocurrió En todo el sector De los cascos En la concordia Donde este miserable Junto con el otro Van haciendo de las suyas Hay que darles cariñitos Una pausa Y después de la pausa Vamos con los titulares De las siguientes noticias Que más adelante Les vamos a presentar A ustedes Amplir ampliación En Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandreana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Ya probaste la hamburguesa de la casa Media libra de carne de cerdo Y de res asada al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La consolata del mutil Forplas, Chipichape Y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga Forplas Espumas Santander Presenta lo último En innovación y tecnología Encanto de Morfeo El único colchón patentado Con efecto resortado Sin resortes Con cámaras de aire internas Sin ruidos molestos De fácil manejo Y su cierre Le permitirá ver La parte interna Único con aroma En el país En nuestros puntos de venta Así lo asesoramos Cúmprele a Santander Cúmprele a Espumas Santander Forplas Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos En la avenida La Rosita Dieciocho quince Forplas Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Tía de cuesta Estamos frente al parque Calle diez Número seis Treinta y dos Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle trece A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número ocho sesenta y cinco Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veintinueve Número cuarenta y ocho Zero ocho esquina Y en Giron Calle veintiocho Número veintis catorce Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Feria de las dos ruedas Dos mil diecisiete El evento más importante De la industria De la moto en Colombia Cuatrocientos expositores Treinta países invitados Seis pabellones Treinta y siete mil metros Cuadrados de exhibición Lanzamiento de las principales Marcas Ruedas de negocio Exhibiciones deportivas Espectáculos Y mucho más Mayo cuatro al siete En Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Saludo motero Veamos ahora Uy se me perdió aquí La continuidad Mire como No no ya la de los huecos No vamos con las Vamos con Giron En la vereda Llano Grande La ocho La ocho ¿Cómo es que en la vereda Llano Grande Un señor que intentaba Atravesar el río de oro En una moto Un puente En una moto Se le cedió el puente Se cayó Y murió ahogado Otros motociclistas Siguen arriesgando La vida así Como todos los días A Dian Plata Transitaba por este puente Que para él Era inofensivo Hoy La naturaleza Lo sorprendió Pues la creciente Llegó de manera Inesperada Ya hace cinco meses Que el puente Estaba dañado Y él siempre Venía acá A ayudar a pasar Sus moticos Pero hoy sí Ya han ahogado Y como unos diez Ya han ahogado Mucha gente Se ha ahogado Mucha gente No han hecho nada De manera inmediata Organismos de socorro Emprendieron la búsqueda Para hallar el cuerpo De este hombre De 65 años de edad Todo ha sido lo mismo Unos por ir a ayudar Y otros por Están ahogando Y no No alcanzan A sacarlos Hacia el año 2016 Alejandro Plata Hermano de la víctima Había denunciado El mal estado Del puente Que a la fecha Se encuentra sellado Las personas Deben ahora Transitar A través De una batea Lleva más de Más de 20 años De estar así Dañado Y aquí Esto Como está el colegio A partir de hoy La comunidad Se encuentra Alarmada Ya que muchos adultos E incluso niños Tienen que atravesar El puente Diariamente Para poder llegar A la escuela Hay como 400 niños Que tienen que pasar Por este lado Hoy no hubo clase Por eso Porque la mayoría Vienen del campo Y entonces no pueden Pasar ni los buses Que sean más responsables Con el campo Porque cada vez Que pasa algo Que llegan Y lamentablemente Mi hermano Hace como 15 días Él había puesto El denuncio Para que viniera A arreglar este puente Por la Porque estaba ya Lloviendo Y hasta ahora Hasta ahora Asomaron Porque la verdad No ponen Ninguna atención Hasta el momento No se ha encontrado El cuerpo De Adrián Plata Las autoridades Siguen con la búsqueda Grave 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 Porque los campesinos Siempre son los que lleva Del bulto Alcalde de Girón Por favor Yonadio Ramírez Usted habla tan bonito Y se arrecha Y dice cosas Y promete una vaina Y no cumple Cúmplele Los campesinos Por favor Mire que Cuantas tragedias Tienen que ocurrir Para que arreglen Un bendito puente En cambio De estarle metiendo Plata Allá Endureciendo Unos parqueaderos O sea Metiéndole cualquier Cantidad De millones de pesos A unos parqueaderos Ahí en el rincón De Girón La vía la redujeron Ampliaron los sardenes A cinco metros Un peatón No necesita Sino dos metros Para un andén Transitar Y en cambio Los campesinos Sí necesitan Al menos unas tablitas Para reparar el puente Pero que miserable De todo eso Le tendrá que dar cuenta A Dios Y la secretaria De infraestructura Y los concejales De Girón Que se pongan Truchas Porque así como están Están haciéndole un juego Muy malo al alcalde Y eso no se llama Ser responsable Con los que lo eligieron Ojalá los campesinos No vayan a votar Por esas lacras Que a veces Llegan en la politiquería A lucrarse de pueblo Pero la verdad No van a buscar El bienestar de ellos Sino solamente En elecciones Es que van a Buscar los políticos Tenaz Lancé cámaras y alarmas Le tiene a usted Una variedad de cámaras Y equipos Para que usted pueda Grabar Durante dos meses Con el disco duro Todo lo que estas cámaras Le estén reportando En la calle Porque usted no sabe En qué momento Un empleado suyo Se roba alguna cosa O una persona Afuera Entra a su casa O a su negocio A robarse algo Por eso Por eso con las cámaras De seguridad De Giki Vision De Lancé Cámaras y alarmas Usted tiene la oportunidad También No solo de la seguridad Sino de ganarse Este espectacular van Por compras iguales O superiores A 400 mil pesos A usted le dan Una boleta Para que usted Y Lancé Van de la mano Seguimos En las calles 13 Entre carreras 25 24 a la 15 Está totalmente Deteriorada Acabada Y uno dice Bueno alcalde Usted tanto que habló Nosotros le marcamos Los huecos Alcalde Rodolfo Hernández Nosotros lo ayudamos A elegir usted Le pintamos los huecos Con el club Catrechimba Los clubes de motos De las pulsa Bueno todos los clubes De motos Estuvimos pintándole Los huecos Y que alcalde Le da la plata No siga con ese cuento Que es que ya se robaron A Bucaramanga No porque la gente Ya pagó impuesto predial Ya pagó impuesto De industria y comercio Entonces ¿Dónde está la plata? Para invertir Y taparle los huecos La sobretasa La gasolina ¿Qué alcalde? Necesitamos que tape El hueco Mire la vergüenza De estas calles Esto es En la calle 13 Como les decía Bajando de la plaza De mercado San Francisco Desde la parte arriba Hasta abajo Mire esos huecas Tan tremendos Por donde tienen que pasar Todos estos vehículos Vea Son huecos Y huecos Un hueco tras otro Es que no hay Casi que un pedacito De pavimento Por donde usted se pueda ir Sin encontrarse Por un hueco Mire esta zanja Tan tremenda Alcalde Y señora Zoraida Secretaria de Infraestructura Mire que las zanjas Son profundas Un motociclista Llega a caer ahí Y si no se cae Por el hueco Se cae porque se resbala La llanta En ese barrizal Que se hace ahora Con las lluvias De impacto De impacto Lucho Lucho Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Y también En el barrio Kennedy Para el Quirandrés Vargas Que es fiel televidente De impacto Lo mismo que para Los de Gómez Tránsito Gómez Para en el barrio Alfonso López Que le gusta ver A José Velásquez Y a su hija Que trabaja en Mileraiz Y a todas las nenas De Mileraiz Que también nos sintonizan ¿Qué me decía? Ah con Suzuki Por supuesto Suzuki Tiene la oportunidad Para que usted Compre moto nueva Cinco millones Trescientos Veintidós mil pesos Esta GSXR Que es una de las motos Más vendidas Se le entregan Con una cuota inicial De millón quinientos Mil pesos Hace ciento cincuenta Kilómetros por galón Es mucha garantía De ahorro En esa motocicleta Y también A cualquiera De los almacenes Suzuki En Florida Blanca Pidecuesta Girón y Santander O aquí en la carrera Veintisiete Con calle cincuenta y dos Cinco millones Quinientos sesenta mil pesos Le vale la moto Viva R Style Para que tenga La oportunidad De estrenar motocicleta En Puerto Wilche Barranca Bermeja Sanquil Socorro Barbosa En todas partes Donde hay un concesionario Suzuki Usted puede comprar Su motocicleta Veamos como Lagrimón Otra vez Se hace El que va llevando La bandeja Que le echa Leche Y unas galletas De soda Y se hace Que se tropiece Y se cae Cuando hay trancón O ve carros De alta gama De viejas Así en perifolladas Que hay pobrecito Y lagrimón Empieza a llorar Para que Para crear compasión Y que la gente Le dé billetes Esa es la moda De vida de él Pero mire Aquí un tanchista Lo grabó Y mire lo que le dice Oiga lagrimón Oiga lagrimón Vaya trabaje ¿Por qué no va y trabaja mejor? ¿Por qué no trabaja mejor? ¿Por qué no trabaja mejor? Ese es lagrimón Ese es lagrimón Ya ustedes lo conocen Bueno, así es la vida Pero eso Hay gente que viene De la misericordia De la miserable De lo demás Se aprovecha Que la gente Bueno, ahí hay gente Que da monedas No de monedas Porque usted hace A la gente más miserable Para que siga viviendo De lo mismo Este lleva años Desde niño Viviendo de eso Muchos de los que Piden limón En los semáforos Hacen eso Otros alquilan A los que están Asitullidos Los que están llevados Y los metan En una silla de ruedas Los alquilan Pagan 20 20 mil 10 mil pesos por día Pero recogen 200 100 mil pesos En limón Entonces No es bueno dar limón A usted délo A una institución Reúna bastante De una buena ayuda A un bulto de arroz Al hogar Jesús De Nazaret A cualquiera De donde defiende La víctima De las minas Quebrapatas O al asilo San Rafael En cualquier parte Donde de verdad Su ayuda sea canalizada En bien de los demás Manejar Tiene la oportunidad No se le olvide Que se le van a vencer El pago de impuestos Y si a usted Se le vence El pago de impuestos Le van a clavar Una multa Que va desde 159 mil pesos Hasta 200 mil Por eso aproveche El 15% de descuento Pagando los seguros Y los impuestos Con el grupo manejar El próximo 24 de marzo El viernes Se vence las placas 3 y 4 Para que no le claven Sanción La sanción Para los que No paguen impuestos Del primero de julio Pero los que tengan Descuento Solamente hasta el 24 De marzo Con el 15% Imagínense Se vale 159 mil La sanción mínima Es tremendo Seguimos En la carrera 16 Entre calles 33 y 34 Los mototaxistas Y los vendedores Y los vendedores ambulantes Quisieron hacerle Azonada A los policías Que quieren imponer El orden Que dicen Que no Que dejen trabajar Que persigan Los ladrones No El orden Hay que imponerlo bien Porque un comerciante Paga impuestos Paga servicios Paga empleados Y en cambio El de la calle No quiere pagar nada Y se hace desorden Bota basura Y detrás del cel Se esconden los ratas Por eso es que A mototaxistas Y a vendedores ambulantes Tienen que ponerlos en orden Porque son los que están Generando caos A la movilidad Desorden y basuras Tras y ratas En el centro Como lo puede ver José Eso pasa Porque esto Esto puede Pasa por el desorden No es que los agentes De tránsito Y la policía No van a trabajar Si ellos van a trabajar Y tienen que garantizar El trabajo Y el derecho al trabajo Pero no el desorden No la caminería Eso no se puede permitir En ninguna parte Seguimos La perfumería De químicos y sabores Yo huelo a rico Muchas personas Huelen a rico Como estos que salen De allá De la perfumería De químicos y sabores Señoras Señores Muchachas Muchachos Todos que quieren oler A la fragancia Que ellos compran siempre El perfume Que usan siempre Lo piden allá Directamente En la perfumería De químicos y sabores En donde En la calle 33 Número 2694 Junto al semáforo De la 27 Ahí está la perfumería De químicos y sabores O llaman Al 632 3513 Para que lo pidan A domicilio Bucarafez Dice Disculpe Me sople el micrófono Bucarafez Fue un festival Que se desarrolló En Bucaramanga Veamos que es Bucarafez Bucarafez Fue el festival Nacional de tatuajes Que se realizó En esta ciudad Del fin de semana Bucarafez Premió cerca De 10 categorías Para escoger Los mejores tatuajes En técnicas Como nueva escuela Realismo Color Realismo Sombra Oriental Entre otros Allí estuvieron Los mejores tatuadores De Colombia Porque en Bucaramanga También hay muy buenos Tatuadores Por eso Hoy en día El tatuaje Que está de moda Entre todos los jóvenes Y entre Todos los adultos También Que sean responsables A esto no se le hace A los menores de edad Por eso Si usted es menor de edad No insista Solamente es con Los tatuadores profesionales Como mi amigo Jairo Mesa Que está en la sintonía En este momento Sigamos Carbón y leña Tiene las delicias Las mejores delicias Para que usted Almuerce todos los días Almuerzos a 8500 pesos Almuerzos ejecutivos Y super ejecutivos Caceritos O también estos almuerzos Esos almuerzos Que son especialidades La punta de anca Deliciosa Esa carne así Asada Deliciosa O los caceritos Ahí están los caceritos Que valen 8500 pesos Pregunte por la tarjeta De cliente frecuente Todos los días Desde las 12 del día Hay los almuerzos En Carbón y leña Calle 50 Con carrera 27 Frente al parque Turbay Si usted quiere Llame al 695-9942 O 695-3756 Para que se lo lleven A domicilio ¿Cómo persiste el desorden De camiones De carros mal estacionados De este que viene De otra ciudad Y estaciona el carmión O la camioneta O el automóvil Al lado de otro Formando trancón No importa Es el parquear No importa Que los demás No tengan por donde pasar ¿En dónde ocurre esto? Esto ocurre En la carrera 16 Frente al número 28 27 Está estacionado Este camión Que desde 3 cuadras Atrás Tiene un Trancón Impresionante Placas T TU-626 De Barranquilla Como usted puede ver Está abandonado El vehículo Y mire allá atrás Libre Bueno Increíble Pero eso pasa Mire que hay Un teléfono amarillo Un número de Guasada Que usted se puede comunicar O número telefónico Cuando usted necesite Un técnico automotriz Que le limpie Los inyectores Que le haga Revisión técnico Ah Ya lo prepare Perdón Para la revisión Técnico mecánica Que le haga Prueba de sensores Que le cambie La correa Al motor Del carro Porque de pronto Ya no tiene fuerza El carro O está consumiendo Mucha gasolina Pues comuníquese A este teléfono 317-684-4508 Repito 317-684-4508 Una pequeña pausa Y después de la pausa Vamos con más información Más noticias Aquí en Impacto Le volveremos a mostrar Los videos De los ratas Porque usted Tiene que comprar Cámaras En Lancet Cámaras El armas Feria de las dos ruedas 2017 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 400 expositores 30 países invitados 6 pabellones 37 mil metros cuadrados De exhibición Lanzamiento De las principales marcas Ruedas de negocios Exhibiciones deportivas Exhibiciones deportivas Espectáculos Y mucho más Mayo 4 al 7 En Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Espuma Santander Presenta lo último En innovación y tecnología Encanto de Morfeo El único colchón patentado Con efecto resortado Sin resortes Con cámaras de aire internas Sin ruidos molestos De fácil manejo Y su cierre Le permitirá ver La parte interna Único con aroma En el país En nuestros puntos de venta Si lo asesoramos Cúmprele a Santander Cúmprele a Espumas A Santander Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Forplaz Chipichape Y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 Con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga Forplaz Forplaz Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Forplaz En carbón y leña Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Ya probaste la hamburguesa De la casa Media libra de carne de cerdo Y de res asada al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La consolata del mutil Seguimos en impacto Saludo motero Para la galería De Germán Quintero Que nos envió información Sobre un accidente Que ocurrió En Zapamanga Frente al colegio Fe y Alegría Que dice Que iba distraída A una niña Se subió a la anden Y atropelló A un joven estudiante A los 16 años Del colegio Minca Mañana le pasaremos Ese video Lamentablemente Si a mi me envían Los videos Después de las 4 de la tarde Ya no puedo subirlo Al programa Porque a esa hora Terminamos la edición Saludo motero Para Tierra Santa Quien me escribe De Tierra Santa Perdón Disculpenme un segundito Vicente Arias Ceci Rodríguez Luz Amanda Medina Porras También está en la sintonía Alexandra Muertes Bermúdez En Barrio Lagos Carito de Sánchez También nos está sintonizando Linda Marcela Naranco Paulita Márquez Chapeta Luis Fernando Edinson Portillo Jason Portillo Rodolfo La Rota Velandia Emily Caterin Silvia Castellanos Sergio Vera Luz Esteves Leonardo Rincona María Luisa Villamizar Arisa También están en la sintonía De impacto Veamos a continuación Como en Socorro Y Tranquila Policía Vecinos Nosotros estamos llevando a cabo Como Policía Nacional Ustedes saben que tenemos La cobertura De todo el territorio En Santander Nosotros tenemos Colindamos limitantes Con Barbosa Y con Hacia el norte Con San Gil Entonces nosotros ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo Mancomunado De algunos aspectos Delincuenciales Que se están detentando En cualquiera de los Tres distritos Del Socorro De San Gil O de Barbosa Inmediatamente Los comandantes Nos estamos comunicando Estamos haciendo Unos planes candados Donde efectivamente Estamos cercando A la delincuencia Entonces como Resultados Tenemos la semana pasada Se hicieron capturas De dos bandas Cada una de cuatro personas Las cuales Habían cometido Hurtos en el En el Socorro Y fueron capturados En Pinchote Entonces ustedes saben Que de toda manera La carretera Y las vías secundarias Son vías que la Policía Nacional Tiene que cubrir Y que nosotros también Conocemos todas las vías Que comunican Todos los municipios Entonces definitivamente La delincuencia No está sacando nada Como venir aquí A intentar hacer algo En el Socorro Con las poblaciones Aladañas Porque no lo vamos a permitir La semana pasada También la reunión Que tuvimos de comandantes Se alertaron Todas las unidades Tenemos montadas Las estrategias Algunos mecanismos De seguridad Para evitar que la delincuencia Llegue a nuestro territorio Asimismo Hizo una advertencia A los grupos delincuenciales Que están azotando Los diferentes municipios De las tres provincias Entonces yo si le quiero Decir a toda la delincuencia De que aquí en el Socorro No los vamos Los esperamos Para meterlos en la cárcel Por aquí no los queremos Volver a ver Entonces búsquense en otra parte Pónganse en algo Hacer algo productivo Porque definitivamente La delincuencia no paga La delincuencia no paga Bien por eso Hay que felicitar A la comandante de policía Del Socorro Mary David Harry David Bello Está en sintonía Harry Un placer saludarlo Lo mismo que para Mary Torres También saludos a esta hora Para Gustavo Rueda Sánchez De Cristian Julián Flores También Los que estuvieron comprando Allá en Audio Centro Romano Reinel Audio y decoraciones Román Julián Flores Wifred Que también los está sintonizando Muchas gracias a todos Saludo motero Para todos ustedes Que tengan una feliz noche Dios les bendiga Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video